Hola, buenas, soy Shin, ya estamos en TTF Community, quería anunciar que, bueno, voy a intentar hacer una pequeña serie de subir un capítulo cada día de League of Legends, ¿vale? De la vida del support, yo soy MindSupport, y bueno, la verdad es que intentaré que juegue bastante gente de la comunidad, no sé, hay muchísima gente. Y quería anunciar que se me acopla, vale. Y nada, eso, casi siempre juego de posición support, cualquier tipo de support, desde browser, off tank, tank, AP, cualquier cosa. Entonces, bueno, yo creo que le puedo ayudar a gente que le guste support y demás. También es que pasan, a lo largo de las partidas, hay partidas muy buenas que me gustaría compartir si salen bien. Hay otras partidas que, por ejemplo, pasan cosas muy raras, otras son muy graciosas, otras son desastrosas. Y, bueno, es un poquito, es un poquito eso. Entonces, actualmente estoy en oro 3, no creo que streame la ranked porque la verdad es que no podría comentar tanto. Estoy demasiado enfocado en la ranked y concentrado como papones de hablar, pero en las normales sí que yo creo que, sobre todo por divertirnos un poco y porque tengo muy pocas normales, solo 280 y, bueno, quiero que esta serie dure 365 días, es decir, desde el 8 de enero que es hoy hasta el 8 de enero de 2016 y quiero ver cuántas normales he podido ganar, cuántas no, tal. Así que, bueno, es básicamente eso, ¿vale? Así que nos vamos a meter en una normal, sin reclutamiento ni nada, sin baneos. He estado jugando bastante últimamente al tema de los baneos y tal, de reclutamiento normal. Es cierto que hay mejor gente y demás, pero, pero bueno, yo creo que a ciegas a lo que salga y poco más. Bueno, vamos a ver, para empezar, empezamos bien. Bueno, os puedo hablar un poco más de mí. Yo soy Main Morgana, ¿vale? Tanto de medio como de support. Casi siempre de support. Entonces, la primera partida, yo creo que voy a ir de support Morgana. Muchas formas de jugar Morgana. Aquí tenéis, bueno, más o menos todas mis runas, casi todas son de support, de diferentes tipos de support. A lo mejor, a lo mejor, un día os las explico, ¿vale? Pero, sin saber, son enfocadas a, son enfocadas a quien, contra quien te vas a enfrentar. Es decir, ahora, jugar así una normal, pues sí, voy a ir full AP, básicamente. Y, como estrellas, que las tengo aquí preparadas. Bueno, estas son las de, las de medio. Morgana, supongo aquí. Vale, y ya os digo, son, casi todas mis runas de support son enfocadas a ranked, a normales de reclutamiento, ¿vale? Para que veas en todo momento a quien tienes en contra. Dependiendo a quien tengas en contra, ya eliges un personaje u otro, que es lo normal. Pero las runas también son importantes. Porque no es lo mismo enfrentarte a un 3, a un 3, en early, que enfrentarte a karma. Entonces, en no necesitarán más armadura y en otro, quizás vas un poco más full AP o con más Magi Resist. Así que, bueno, un día os las explicaré y os diré de quién las cogí, las runas, porque están por ahí pululando. Y la verdad que, y la verdad que, que están bastante bien. A mí me han valido bastante. Así que, bueno. Bueno, por lo poco que he visto, no teníamos mal equipo. Quiero decir con eso, eh... Una Vine. ¿Veis lo que os decía? Hemos tenido la suerte de que, bueno, ahora mismo vamos a controlar una karma. Entonces, el ir full AP tampoco está tan mal. Aunque si la karma fuera muy agresiva, tendría que ir con mucha resistencia mágica. O con la necesaria para empezar a jugar. O sea, para empezar a jugar es para aguantar el early hasta nivel 6, como mínimo. Y, bueno, ya os digo. Intentaré jugar a lo largo de todo el año con, con, con support de verdad, jugando de support de verdad. Bien. No ragueando ni, ni nada por el estilo. Supongo que me costará mucho. Y, pero también supongo que os pasaré partidas de, pues yo que sé, cuando juego con Pedrito, Rambo, Chila, Master, con toda esta gente de la comunidad que, que, que a veces voy jack support o love. Eh, y hay, pues un cierto ragueo. Temo support. Que alguna vez lo he visto de, de verdad, pero, pero bueno. Que esas partidas también son súper divertidas. Y que está bien que alguien de nosotros la grabara. Y, bueno, he decidido que iba a ser yo. Total, no me cuesta nada ponerme en streaming para, para jugar. Así que tampoco. También es cierto que no siempre, no siempre tendré la campuesta. Puesto que no siempre estoy solo. Y hay veces que tampoco te apetece poner el caneto jugando. Entonces, os pondré un gif, algo bonito, algo chulo. Un video para que os entretengáis. Contra un Lissing y un Saku en nuestro equipo. Y un Jax con teleport. Vayne contra Vayne, ¿cuál será mejor? Lo despedirá el support. A ver qué tal se porta el saquete. Bueno, yo siempre con Morgana, eh, empiezo con el totem, ¿vale? Voy a ir agresivo, o sea que voy con la daga. Me pillo dos potis y una de mana, ¿vale? ¿Por qué digo lo de agresivo? Ir con la daga es agresivo. ¿Por qué? Porque te da poder de habilidad y te da la misma regeneración que te puede dar la moneda antigua. En cuanto a mana. En cuanto al oro, no. Porque el oro, la moneda antigua te da uno de oro por cada creep muerto. Lo mates tú, ¿o no? O lo mate quien sea, un campeón enemigo, etc. O sea, enemigo no ha liado. Y... Pero es un objeto mucho más defensivo, ¿vale? Cuando lo tienes finalizado, el objeto es bastante más defensivo. Puesto que te permite... Voy a cambiar esto. Te permite salir corriendo a ti y a tu carry. Con una velocidad de movimiento bastante alta. Y con la daga es, pues, muy agresivo. Además, luego tiene un slow que nos puede venir bastante bien. Y teniendo a campeones como Zed o como Vayne, tener un slow les puede pillar fácilmente. Y catapunching pull. Es curioso porque casi siempre que veo a un saco en mi equipo, estoy jugando con Pedrito. Y es main saco. A ver el Joteri este. ¿Qué tal va? Pero bueno, para empezar no lleva el Ignite. Así que tampoco empezamos muy católicos. ¿No? Pues nos vamos. Así que nada, vamos a empezar. Y a ver qué tal la primera partida del año. ¿Vale? Estreada. Y nada, estamos en la Precision 5. Así que ya veremos. A ver si le puedo enganchar una Q. Esto es algo que siempre uso con Morgana. Vale, pues, cojonudo para mí. Tiene un daño realmente alto. Karma. Entonces, va a haber que tenerla bastante en cuenta. Porque le puede pokear bastante. Yo he fallado dos Qs, cosa no muy habitual. Pero es que extingo las manos del Ash. Pero bueno, nos viene bien también porque... Muy buena Zed por esa primera kill. A subir el escudo ya que con Karma... También Vayner puedes escapar. ¿No la da, en serio? Bueno, ahí habéis visto. He pillado al carry. La verdad es que se ha flasheado Karma. Yo creo que se ha precipitado un poco. Pero ¿por qué es de pegas? No lo entiendo. O sea, son cosas que... Que jamás voy a entender. O sea... ¿Por qué te pegas si te han dejado hecho polvo? No sé, no sé. Bueno. Vamos a seguir intentándolo haciendo bien. Has matado de coña, eh. También os lo digo. Vamos a marcar que no hay nadie aquí. A ver si le van a subir a Zed o cualquier cosa. Y bueno, no ha empezado muy fin a Vayne. La verdad es que... Bueno, muy bien en top. Shad Riven se ha cargado a Jax. Se ha precipitado, yo creo, Vayne. Porque con la vida que tenía, tirase para adelante. Es cierto que yo no le... No le he tirado al Saus. Pero... Pero porque... Yo no me esperaba que fuera... No me esperaba para nada que fuera... No tengo ni un War. Voy a intentar aguantar hasta los 800 de oro para la Piedra de Visión. Bueno, hay un intercambio de golpes. Voy a intentar vigilar sobre toda Karma. Y es que tampoco podemos avanzar mucho sin War aquí y aquí. Pero bueno, ya os digo. Ahora pillo la Piedra de Visión. Es lo que quiero intentar. Voy a intentar... Vale. Yo me voy a ir. Voy a poner que juegue defensivo. Voy a pillar unas cuantas potis. Vale. Viene el saco. La han puesto fina otra vez a Vayne. No va a poder hacer nada a Saquete. No sé qué está haciendo. Va a farmear a gusto o no. Vale. No, ahora mismo la he ligado. La he ligado, la he ligado, la he ligado. Qué mal. Joder. Voy a llevar la lente ya. Me he querido precipitar tanto para poner ese War que me ha costado la vida. Es que... No sé si es porque es la primera vez del streaming o pues, tío, algo nervioso. O simplemente porque la he cagado y tal. Menos mal que el resto del equipo va bastante bien. Zed lleva dos heals y Riven una. Muy bien saco ahí aprovechando. Una penaza, eh. A ver si viene Vayne. Le he congelado un poco la línea recibiendo todo el daño. Eso se suele hacer. No lo suelo hacer, la verdad. Y quien juega conmigo normalmente lo sabe. No lo suelo hacer, pero como estoy intentando mejorar... Intentando mejorar el juego, pues... Pues actúo... Vamos a quitar lo que le ha puesto Karma aquí en toda mi cara. Vamos a poner ahí en caso de que nos vengan para verlos. No me fío mucho. Se ha precipitado ahora Vayne otra vez. Vamos a mejorarnos la daga. Y para abajo otra vez a la guerra. Es notoria la diferencia entre Vayne y Vayne. Además no se comunican con... Con nada conmigo. Encima hemos perdido dragón. Pero bueno, ya llegará nuestro... No me puedo meter con el ulti y no salir muerto porque... No tengo Zonia. Cosa que... Parece que nos va a ayudar Saquete. Tienen todo guardeado. Eso es... No la puedo ayudar. No la puedo ayudar. Al final me mata... Porque ha venido otra vez. Ha venido Akali a medio otra vez. La verdad que está bastante... Complicado el tema. Joder, cómo se le ha ido. Espero que lo mate. Ánimo, ánimo, cero. No puede ser. Bueno. Tenemos que seguir aguantando. La verdad es que no nos queda mucha más opción. Voy a poner aquí en la entrada la jungla. Para cubrirnos... Y otro aquí. Para tener más o menos esta zona visible. Aunque como nos venga Akali por dentro estamos... Pudeados de todas todas. Y es que no podemos ganar una teamfight. O sea, es que... Muy bien Riven en top. Vale. Vale. Vainer se va. Voy a ir a... Voy a ir a... A medio a... A ayudar. Voy a ir a... Bueno. Está dura la cosa, eh. Sus tíos saben... Vale. Ahora le he pillado, le he pillado, le he pillado. Vamos Vainer. Esa es, esa es, esa es. Esa es. Ahora le he pillado. Ahora es cuando le he pillado. Teniéndolo todo guardeado. Que es como hay que tenerlo. Toda nuestra jungla guardeada. Es como le hemos pillado. Vale. Ahí les ha hecho el... El cocho mocho. Se llama. La 12-13. La caidita de Roma. Madre mía como la ha dejado Riven. Estamos todo el equipo yendo a... No me merece la pena lo que estamos haciendo. Pero bueno. Yo creo que este de aquí no va a salir. Efectivamente. Me pongo el escudito a saco y ahora otro para casa. Vamos que me estoy calentando. Me estoy empezando a calentar. Bingo, bingo. Aimbot se llama. Vamos a tirarle en la torre. Yo me voy. Muy bien jugado todo el equipo. La verdad es que genial. Me va a terminar la daga. La piedra de visión. Y de momento... De momento nada más. Probablemente después... Me haga el Zonia. Seguramente. Porque... A Kalix se ha metido encima. Jax me salta también. Fliessing. Si la tengo encima puede ser jodido. Vale, tienen un pinca ahí. A ver si lo puedo quitar después. Por aquí nada. Voy a ir farmeando un poco. Ahí vemos... Están limpiando a Drake. Vamos aquí. Tengo que voy a contigo, chaval. El torre es una máquina. Vale. Vale. Vale, os hemos hecho un... Un dragon free. La verdad. Mucha gente, mucha gente. No puedo... No puedo meterme ahí. Le he dado la Q. No muero, no muero. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Se me tira a Kalia encima. Y me destroza. Me he salvado por la mínima. Pero por la mínima, eh. Se curan... Sí. Bueno, yo creo que... Me va a hacer un... No, tengo que ir a por Exonia. Tengo que ir a por Exonia. Al menos, bueno, nos hemos hecho un dragón. Después de que nos quitaran... El primero. Y más o menos está en la utilidad de Morgana. Hay veces que... Por las condiciones de la partida vas mejor. Y bueno, allí ya estás que... Que no vas mal. Justo se ha ido, tío. Y bueno... Te vas a ir, tío. Tío. Te vas a ir. Te vas a ir. Te vas a ir.